Los nicaragüenses somos amantes de la paz. La paz es el eje fundamental para la construcción de un mundo mejor para todas y todos. En saludo al 45 aniversario de nuestra revolución popular sandinista, la Asamblea Nacional realizó una jornada de trabajo, análisis y reflexión sobre los avances y logros de la gestión legislativa, desde el quehacer de las comisiones parlamentarias y sus aportes a la paz, la estabilidad, el bienestar común y la autodeterminación de nuestros pueblos. Esto en el marco de la celebración del Día Internacional del Parlamentarismo. Analizamos y reflexionamos desde cada comisión parlamentaria la Declaración de Ginebra, Diplomacia Parlamentaria, construyendo puentes para la paz, reconociendo los avances, logros y contribuciones de la gestión legislativa, así como los crecientes desafíos a la paz y seguridad interna, reafirmando nuestro compromiso a continuar legislando por la paz, la estabilidad, el bien común y la autodeterminación de nuestro pueblo. La Asamblea Nacional de Nicaragua legisla bajo los principios constitucionales de libertad, soberanía e independencia, como un Estado respetuoso del derecho internacional. Un país que no agrede a nadie, un país que respeta a los tratados y los acuerdos y respeta a los pueblos en sus decisiones propias. Esos son principios de la constitución y en eso nos basamos nosotros cuando hacemos análisis de nuestra comisión, de lo que hemos hecho y en ese marco hemos venido legislando, respaldando todas las iniciativas del Ejecutivo, de nuestro gobierno, en materia de garantizar la seguridad y la paz de nuestro país. El trabajo del Parlamento Nicaragüense ha sido esencial en el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad nacional, impulsando el desarrollo económico y comercial, la inversión nacional y extranjera, lo que se traduce en programas y estrategias para el combate a la pobreza y la pobreza extrema. Los esfuerzos que desde la Comisión Económica se han hecho con la incorporación a través del Presupuesto General de la República, de todos los programas sociales, los recursos para los programas de inversión pública del país y todos aquellos recursos para los sectores desprotegidos, para los niños, para los jubilados, los subsidios para el transporte, para las comunicaciones, para las viviendas, etcétera, que permiten que hoy día Nicaragua haya reducido sustancialmente la pobreza general y la pobreza extrema. Un país en paz, con estabilidad económica y seguridad ciudadana, permite volcar mayores esfuerzos a sectores prioritarios, como la salud del pueblo. Tenemos una salud para el pueblo con vacunas, jornada de atención médica, ya sea especializada, superespecializada. Tenemos las clínicas móvil, que fue una de las que se aprobó acá. Tenemos también todos los programas que tienen que ver con la niñez, todo con voz también. Han crecido las unidades de salud, tenemos 77 hospitales, que no teníamos antes, 157 centros de salud y no llevamos los puestos de salud. Entonces eso y además la capacitación del personal, no hemos quedado estancados. La tecnología sigue creciendo en nuestras unidades, con los tomógrafos, con los mamógrafos, con las tomografías y sin paz no podemos hacer eso, porque si esto es la base, la construcción de una sociedad que venga avanzando día a día. Desde la educación gratuita y de calidad, se crean ciudadanos con conciencia y cultura de paz. Desde el año 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional decretó la gratuidad de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos en los sistemas de la educación básica, técnica y superior. Esfuerzo que es acompañado por la Asamblea Nacional. La restitución de derechos fundamentales inherentes al ser humano, como la protección de los niños y niñas, la mujer, los adultos mayores, personas con discapacidad e incapacitados, los pueblos originarios y afrodescendientes y el núcleo familiar, está garantizada con un marco jurídico que se centra en el ser humano. Desde este código de la familia, desde las leyes que hemos aprobado, leyes que tienen que ver con la ley integral contra la violencia hacia la mujer, que viene atendiendo estos temas que le dan paz a los hogares, que le dan tranquilidad y que pueden atender todos estos temas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con seguridad ciudadana y con la tranquilidad para las familias. Y en este sentido, pues hemos venido examinando esos grandes esfuerzos y la restitución de derechos, porque todas las leyes que hemos venido aprobando se han convertido en grandes restituciones de derechos que permiten venir combatiendo la pobreza en nuestro país. Los esfuerzos también se enmarcan en el empoderamiento y liderazgo de las mujeres en el área económica, política y social. Y vemos cómo desde estas leyes que hemos venido aprobando en la Asamblea Nacional, venimos dando esa gran contribución a la participación protagónica de la mujer a ese gran liderazgo y el empoderamiento que ha venido teniendo la mujer nicaragüense, que nos ha permitido grandes reconocimientos a nivel internacional, pero que también nos ha permitido venir disminuyendo esas grandes brechas de desigualdad que han habido entre hombres y mujeres, que nos permiten hoy acceder a la educación, a la salud, a la economía, a la participación política. De manera articulada, el gobierno de reconciliación y unidad nacional con la Asamblea Nacional trabaja en el fortalecimiento de nuestro marco jurídico para la consolidación de la paz, la estabilidad, el combate al crimen organizado y el establecimiento de una justicia equitativa e imparcial. Hemos venido adecuando y fortaleciendo con varias reformas nuestra constitución política. Desde la Comisión de Justicia también trabajamos la ley de justicia constitucional que tiene que ver con todas las garantías, con todos los recursos que los ciudadanos nicaragüenses puedan interponer ante la violación de sus derechos. Hemos venido trabajando también en una gran cantidad de leyes que tienen que ver con la lucha contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada y dentro de eso tenemos un código penal moderno, tenemos una ley 977 que es la ley contra lavado y activo, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, la ley 735 que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado. Recientemente acabamos de aprobar la creación de un consejo presidencial que tiene que ver con la lucha también contra el lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo. La Asamblea Nacional saluda el 135 aniversario de la Fundación de la Unión Interparlamentaria, sentando su posición firme por la no injerencia en los asuntos internos de los parlamentos, respetando la diplomacia parlamentaria. Rechazamos categóricamente las acciones injerencistas hacia nuestro parlamento, alintarnos a derogar leyes orientadas a fortalecer la paz, seguridad y estabilidad de nuestro país, y respetando de esta forma la voluntad soberana de nuestro pueblo. En esta celebración del Día Internacional del Parlamentarismo, la Asamblea Nacional de Nicaragua exige el cese inmediato de las guerras y de los genocidios de pueblos inocentes que luchan por su autodeterminación, así como la eliminación del uso de armas nucleares y demanda la protección, respeto y cuido de nuestra madre tierra. No solamente afecta al ser humano, afecta a todo, porque un arma destruye todo, destruye plantas, destruye árboles, destruye los animales, entonces viene a destruir todo lo que es la naturaleza. Entonces nosotros estamos pidiendo cese a la guerra, porque no solamente es por el presente, es por el futuro, estamos hablando del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y no estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de un planeta, el planeta es único y es el mismo, aquí habitamos todo y aquí vamos a seguir viviendo hasta cuando Dios nos los permita. La jornada de celebración del Día Internacional del Parlamentarismo culminó con un acto central, donde los presidentes de las 14 comisiones parlamentarias, desde sus competencias legislativas, presentaron sus consideraciones sobre la declaración de Ginebra de la 148 Asamblea de la Unión Interparlamentaria del 27 de marzo del 2024, enfatizando que la UIP debió ser más enérgica en la condena a los actos de genocidio contra Palestina que atentan contra la paz y los derechos humanos de un pueblo que reclama justicia. Asimismo, se reafirmó el compromiso por la paz, la estabilidad y la seguridad de las familias nicaragüenses. Este acto se desarrolló bajo el lema Legislando por la paz, la estabilidad, el bienestar común y la autodeterminación de nuestros pueblos. Ese lema que legislamos por la paz, la estabilidad, el bienestar común y la autodeterminación de nuestros pueblos, bien puede ser todo esto sustituido por legislamos para profundizar la revolución, para hacer irreversible este proceso social donde cabemos todos, donde dentro de su esquema y su modelo de democracia representativa, democracia participativa y democracia directa, las tres democracias dentro del modelo de la democracia representativa, están representadas las fuerzas políticas que asumen el planteamiento nacionalista de Andrés Cácero, de José Dolores Estrada y el planteamiento anti-ingerencista y anti-intervencionista de todos los que les he mencionado que se sintetiza en Sandino y que después rescatan otros héroes nacionales de la talla de Carlos Confeca, de la talla de Germán Omani, de la talla de todos los héroes contemporáneos. Nicaragua como Estado libre y soberano al igual que la Asamblea Nacional reafirma su compromiso en la suma de los esfuerzos por el respeto al derecho internacional, la justicia internacional, la solución pacífica de las controversias, el diálogo político, la independencia, la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos y la autodeterminación de nuestros pueblos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!